Música Bueno, esta escena es justo antes de aventarme por la ventana y estoy con Rincón, quedé con él de darle su dinero hemos hecho mi papá y yo negocios con él pero él recibe una llamada de mi tío Arsenio y él le ordena atraparme ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su papá? Dígame, ¿dónde está don Gonzalo? ¿Quién lo llamó? Mi tío, ¿verdad? ¿Dónde está don Gonzalo? Yo me doy cuenta y antes de que él me dispare o me atrape por eso salto por la ventana porque ya intuí que algo pasó raro ¡No, Lucía! ¡No, Nora! ¡Lucía! Entonces, esa escena es muy importante de las más importantes de esta historia y de esta novela y por lo tanto lo estamos haciendo bastante bien y con mucho cuidado para que quede súper ¡No, Lucía! ¡No, Nora! ¡No, Lucía! ¡No, Lucía! ¡No, Lucía! ¡No, Lucía! ¡Gracias!